¡Hola chicos! Hoy en el curso de religión vamos a hablar de una parábola muy importante y que nos deja una gran enseñanza. ¿Saben qué parábola es? Se titula el hijo pródigo. Para ello necesito que presten mucha atención y estén atentos para poder escuchar esta parábola. Bien, en la parábola nos cuenta que un hombre tenía dos hijos. Uno que era joven y que tenía todo lo que cualquier joven podría desear. Tenía el dinero de su padre, la juventud, la vigorosidad, la juventud. Y el otro hijo que era también un hijo bueno, que apoyaba a su padre. Que lo ayudaba con el crecimiento de su hacienda, ¿no? Un día, el hijo más joven le dice al padre que por favor le dé la parte que les corresponde de su herencia, porque él quería disfrutarla. Y el padre así se la entregó. Mucho tiempo después, el hijo menor vendió las tierras que le correspondía de herencia, vendió también algunos utensilios de plata y cosas de valor que le había correspondido. Y se marchó, se marchó, se marchó lejos a un pueblo muy lejano con todo el dinero que recolectó. Se fue, se fue a un lugar muy lejano a despilfarrar y a malgastar todo el dinero que tenía, pues teniendo amigos que en realidad no eran sus amigos porque solamente estaban con él porque les compraba, porque les daba gustos, ¿no? Él se sentía muy contento y decía que eran sus amigos, que lo querían y que era muy importante para ellos, pero en realidad no era así. Los amigos estaban ahí porque él malgastaba su dinero con ellos, les invitaba, hasta que a las finales, imagínense qué fue lo que pasó. El hijo menor se quedó sin un centavo, malgastó todo el dinero que había adquirido por la venta de toda la herencia que su padre le había dado y no tenía ni para comer. Al estar sin un solo centavo, empezó a pedir limosna a las personas que por ahí pasaban y en eso pasó un señor y le pidió trabajo. Le dijo que por favor le diera un trabajo porque él necesitaba comer y tenía mucha hambre. El hombre le dijo que solamente tenía una sola cosa por hacer en su hacienda y que vaya de frente y le dijera que va en nombre del señor. Y adivinen cuál era el trabajo que iba a hacer este muchacho después de haberlo tenido todo. Miren hasta dónde por su terquedad y su ambición llegó. Tenía que cuidar cerdos, darles de comer, limpiar su corral. Así eran los días y el chico tenía hambre. Imagínense hasta que llegó un momento en que no aguantó más el hambre y comió la comida de los cerdos de su comedero. Imagínense un joven que tuvo todo lo mejor porque su padre tenía dinero y por su terquedad, por su ambición de irse y de querer más, lo perdió todo. Y hasta dónde llegó. Cuando pasó ello, él pensó y dijo. Dejé a mi padre por mi ambición, lo tenía todo, tenía que comer y mira dónde estoy ahora. Entonces, él meditando y pensando decidió volver a casa. Le diré a mi padre que me perdone, que me dé otra oportunidad. Allá en la casa tengo comida, tengo ropa limpia y empezaré de nuevo. Fueron las palabras del joven. Entonces decidió marchar rumbo a casa. Al encuentro con su padre y su hermano. Su padre a lo lejos lo divisó, vio una sombra y se dio cuenta que era su hijo. Que era su hijo el que se había ido y lo había dejado. Había vuelto. Se abrazaron muy fuertemente y el joven le indicó a su padre pidiéndole perdón. Pidiendo que lo disculpe, que lo reciba porque no tenía que comer, no tenía que vestir. Pidiéndole perdón a su padre con lágrimas en los ojos. Y el padre le dijo y lo consoló. El padre no lo echó. El padre lo recibió. Lo abrazó, estaba muy contento de que su hijo había vuelto. Y mandó a sus sirvientes a que mataran a un cabrito. Le trajeran ropa nueva, zapatos nuevos y un anillo. ¿Para qué? Para celebrar que iban a hacer una fiesta, una gran fiesta para celebrar que su hijo había vuelto. Cuando la fiesta empezó y se escuchaba música en la casa, de lejos venía su hermano y se preguntaba, ¿qué es lo que pasa? El hermano se dio cuenta que había fiesta en la casa y mandó llamar a un criado para preguntarle qué es lo que sucedía. El criado le contestó, es tu hermano, ha vuelto y tu padre ha mandado a matar a un cabrito y hacer una fiesta porque él ha vuelto, ha regresado. El hijo mayor estaba enfadado, estaba molesto y le reclamaba a su padre que él siempre ha estado apoyándolo y nunca lo dejó. Sin embargo, jamás mató a un cabrito ni hizo una fiesta para él. Su hijo mayor le seguía reprochando, yo trabajo en el campo, te acompaño y estoy contigo siempre, nunca te he dejado. Y sin embargo, de esta manera me pagas dándole una fiesta a tu hijo al que se fue y al que te dejó triste y malgastó tu dinero. Y el padre le explicó y le dijo, hijo, tú siempre has estado a mi lado, pero ahora tu hermano estaba muerto y ha resucitado, ha vuelto con nosotros, ha vuelto a la vida y de esta manera tenemos que ayudarlo. Fueron las palabras de su padre. Y de esta manera culmina la parábola. Pero yo les quiero indicar algo. La parábola del hijo pródigo es una de las historias de amor y perdón más reconocidas. Es una historia llena de entendimiento, gracia y misericordia. Es una parábola que demuestra la forma en que Dios nos ve sin importar si nosotros decidimos rechazarlo o regresar a él. Esta parábola, pues como ustedes ya vieron, no trató de este hijo que se fue. Y es así como nosotros los cristianos a veces no creemos en la palabra del Señor, no creemos en las cosas grandiosas que puede hacer Jesús con nosotros y lo rechazamos. En qué manera o de qué forma, pues no leemos la Biblia, no vamos a la iglesia, no oramos y más nos dedicamos a otras cosas y dejamos a Jesús, a Dios a un lado. Así como el hijo pródigo lo dejó a su papá y se fue y nos apartamos por la diversión, por jugar, por hacer cosas de repente que están mal. Pero no importa porque así como el hijo, así como el hijo volvió a casa de su padre arrepentido y le pidió perdón. Así también nosotros los cristianos volvemos a los brazos de Jesús arrepentidos y tristes y él nos rechaza, él nos vota y nos dice no, váyanse de aquí, fuera, no los quiero. No, actúa como el padre de este joven. Él nos da otra oportunidad, nos recibe con los brazos abiertos para que nosotros podamos cambiar. Entonces, esa es la enseñanza que nos deja esta parábola. ¿Ok, chicos? Entonces, ustedes lo que van a hacer en su cuadernito de religión es dibujar la escena que a ustedes más les ha gustado y me van a escribir debajo del dibujo o al lado del dibujo, como ustedes deseen, qué enseñanza nos ha dejado esta parábola. ¿Ok? Entonces, espero que haya sido de su agrado y que esta parábola nos haya dejado una gran lección. ¿Ok, chicos? Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho y Dios los bendiga. ¡Gracias!